¡Hola amiguitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi vídeo de Alejandrito Crow. Bueno amiguitos, hoy hablaremos sobre todas las partes que tiene un avión para la Puerta del Éxito. Bueno amiguitos, un avión tiene estas puertitas. ¿Ven que ahí tiene como una puertita? Acá tiene otra, ahí tiene una, tiene dos, atrás, tiene otra, y así las tiene en cada lado. Bueno amiguitos, la A es donde está el nombre de Volaris. Bueno ahí no se alcanza a ver muy bien. Aquí se ve, se ven dos ventanitas con dos puertitas, acá está otra. Bueno amiguitos, esas puertitas, la de Volaris es la A, que las tiene en todos los lados. La B es la que está con las alitas. La C es la que está atrás, ¿dónde está esto? Vamos que aquí está. Bueno amiguitos, y así se ve el verdadero, el verdadero Volaris. Miren ahorita va a volar. Amiguitos, si quieren que hagan más videos de aviones, dejen su super mega poderoso like, suscríbanse, ativen la pantanita para más videos que quieran ustedes que bajen amiguitos. Y hasta la próxima.